Jesús ofendió a algunas personas por obedecer a su padre, pero nunca causó una ofensa por defender sus propios derechos. La trampa de Satanás, audiolibro de John Vivir. Su respuesta determinará su futuro. La trampa de Satanás. Capítulo 10. Para no ofenderlos. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14.13. Acabamos de estudiar que Jesús ofendió a muchas personas mientras ministraba. Aparentemente, en todo lugar al que iba, alguien se ofendía. En este capítulo quisiera ver el otro lado de la moneda. Jesús y sus discípulos acababan de regresar a Capernaum. Habían completado una gira ministerial y regresaban para tener un breve pero muy necesario descanso. Si había un lugar que pudiera ser considerado la base de su ministerio, era esta ciudad. Mientras estaban allí, un oficial a cargo de la recaudación de los impuestos del templo se acercó a Simón Pedro. «Vuestro maestro no paga las dos dracmas». Mateo 17.24. Pero le respondió que sí, y luego fue a comentarle lo sucedido a Jesús. Jesús ya sabía del pedido del recaudador de impuestos, por lo que le preguntó a Simón Pedro. «¿Qué te parece, Simón? ¿A quién cobren impuestos los reyes de la tierra? ¿A sus hijos o a los extranjeros?» «A los extranjeros», dijo Pedro. «Entonces los hijos están exentos». Ver Mateo 17.25 y 26. Jesús le confirma a Pedro que los hijos están exentos. Ellos no son los que pagan impuestos. Los hijos son los que disfrutan de los beneficios de los impuestos. Viven en el palacio que se paga con el dinero de los impuestos. Comen a la mesa del rey y visten ropas reales, lo cual se paga con el dinero de los impuestos. Todo esto es gratuito para ellos. Este oficial recibió el dinero del impuesto del templo. Sin embargo, ¿quién era el rey o el dueño del templo? ¿En honor de quién se había construido? La respuesta es Dios el Padre. Pedro acababa de recibir de Dios la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Basándose en esta revelación, Jesús estaba preguntándole a Pedro, «Si yo soy hijo del dueño del templo, ¿no estoy exento de pagar el impuesto del templo entonces?» Por supuesto que estaba exento. Estaría totalmente justificado si no pagaba el impuesto. No obstante, veamos lo que Jesús le dice a Simón Pedro. «Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti». Mateo 17.27 Jesús acababa de demostrar que era libre de no pagar el impuesto. Con todo, para no causar una ofensa, le dijo a Pedro, «Paguémoslo». Y dio así una nueva confirmación de su libertad, al ordenarle a Pedro que fuera a pescar y trajera el primer pez que obtuviera. En su boca encontraría el dinero. El mismo Dios Padre proveyó el dinero para pagar el impuesto. Jesús es Señor de la tierra. Es el Hijo de Dios. La tierra y todo lo que hay en ella fueron creados por Él, y están sujetos a Él. Por lo tanto, sabía que el dinero estaría en la boca del pez. No tenía que trabajar para conseguir ese dinero, porque era el Hijo. Sin embargo, aún así, decidió pagar el impuesto para no ofenderlos. ¿Es este el mismo Jesús que vimos en el capítulo anterior, haciendo que las personas se ofendieran con Él, sin disculparse por ello? Él demostró que estaba exento de pagar el impuesto del templo, pero dijo, «Para no ofenderlos, vamos a pagar». Parece algo incoherente con lo que hemos visto, ¿verdad? La respuesta se encuentra en el versículo siguiente. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, «¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?» Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, «De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, del 1 al 4. La expresión clave aquí es, «Cualquiera que se humille». Poco después, Jesús amplió este concepto diciendo, «Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Mateo 20, del 26 al 28. ¡Vaya! ¡Qué afirmación! Él no vino para ser servido, sino para servir. Él era el Hijo. Era libre. No le debía nada a nadie. No estaba sujeto a ningún hombre. Con todo, decidió utilizar su libertad para servir. Liberados para servir En el Nuevo Testamento se nos exhorta como hijos de Dios a imitar a nuestro hermano, a tener la misma actitud que vemos en Jesús. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5.13 Un sinónimo de libertad es privilegio. No debemos usar nuestras libertades o privilegios como hijos del Dios vivo para servirnos a nosotros mismos. La libertad debe utilizarse para servir a los demás. Hay libertad en el servicio y atadura en la esclavitud. Un esclavo es aquel cuya obligación es servir, mientras que el siervo es el que vive para servir. Veamos algunas de las diferencias entre la actitud de un esclavo y la de un siervo. Un esclavo está obligado a servir. Un siervo lo hace de buena gana. Un esclavo hace lo mínimo necesario. Un siervo alcanza su máximo potencial. Un esclavo camina una milla. Un siervo camina la segunda milla. Un esclavo siente que le roban. Un siervo da. Un esclavo está atado. Un siervo es libre. Un esclavo lucha por sus derechos. Un siervo renuncia a sus derechos. He visto a muchos cristianos servir con resentimiento. Dan quejándose y se molestan cuando tienen que pagar los impuestos. Viven como esclavos de una ley de la cual han sido liberados. Continúan siendo esclavos en su corazón. Lo más alarmante es el hecho de que esta ley ha sido construida a partir del Nuevo Testamento. Estos cristianos no poseen el espíritu en el cual Jesús dio sus mandamientos. No han comprendido que fueron liberados para servir. De modo que continúan luchando por su beneficio propio en lugar de luchar por el beneficio de los demás. Pablo da un ejemplo vívido de oposición a esta actitud en sus cartas a los romanos y los corintios. Para estos creyentes, el problema que desafiaba su libertad era la comida. Pablo comenzó exhortándolos a recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Romanos 14, 1 y 2 Jesús había aclarado que no era lo que entra en la boca lo que ensucia al hombre, sino lo que sale de ella. Cuando dijo estas palabras, declaró limpias todas las comidas para los creyentes. Marco 7, 18 y 19 Pablo dijo que había algunos creyentes que eran débiles en su fe y no podían comer carne por temor a que hubiera sido sacrificada a los ídolos. Aunque Jesús había hablado sobre el tema, estas personas aún no podían comer carne con una conciencia limpia. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. 1 Corintios 8, 4, 6 y 7 En esas iglesias, los cristianos de fe más firme comían carne de origen cuestionable delante de algunos santos más débiles. Esto causaba problemas, aunque ya Jesús había purificado esas comidas. Los más débiles no podían apartar de su mente la imagen de esa carne en el altar de un ídolo. Los más fuertes sabían que un ídolo no significaba nada, y no tenían problemas de conciencia al comer. Sin embargo, al parecer les preocupaba más que se respetaran sus derechos como creyentes neotestamentarios que el hecho de ofender a sus hermanos. Sin proponérselo, estaban siendo piedra de tropiezo para sus hermanos más débiles. Esta actitud no corresponde al corazón de un siervo. Veamos cómo Pablo trata el tema. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 13 y 17 Los más fuertes no utilizaban su libertad para servir, sino como plataforma para sus derechos. Conocían su libertad según el Nuevo Testamento, pero el conocimiento sin amor destruye. Ellos no sentían lo mismo que Jesús en cuanto a este asunto. Jesús demostró sus derechos en lo concerniente al impuesto del templo a Pedro y los demás discípulos para así ejemplificar la importancia de entregar nuestras vidas al servicio. Él nunca deseó que la libertad fuera una licencia para demandar nuestros derechos y hacer que otras personas se ofendieran y tambalearan. Pablo advirtió en este sentido a los que tenían el conocimiento de sus derechos en Cristo, sin tener la misma inclinación de servir que había en su corazón. Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Primera de Corintios 8, 11 y 12 Podemos utilizar nuestra libertad para pecar. ¿Cómo? Hiriendo a quienes tienen una conciencia más débil, haciendo que uno de los pequeños de Cristo se sienta ofendido y tropiece. Renuncias a nuestros derechos Una vez que Jesús hubo establecido su libertad con respecto al impuesto del templo, se cuidó muy bien de dejar en claro ante sus discípulos la importancia de la humildad. Y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, ofensas, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, del 6 al 10. Todo este capítulo de Mateo habla de las ofensas, los motivos de tropiezo. Jesús dice claramente que nos despojemos de todo lo que sea causa de pecado, aunque se trate de uno de nuestros privilegios neotestamentarios. Si algo hace que nuestro hermano débil peque, hay que renunciar a ello ante él. ¿Podemos preguntarnos entonces por qué Jesús hacía que tantas personas se ofendieran, como vimos en el capítulo anterior? La respuesta es simple. Jesús ofendía a algunas personas porque obedecía al Padre y servía a los demás. Su ofensa no provenía de la defensa de sus derechos. Los fariseos se ofendieron cuando él sanó en un día de reposo. Sus discípulos se ofendieron por la verdad que su Padre le había encomendado predicar. María y Marta se ofendieron cuando retrasó su regreso para sanar a Lázaro. Sin embargo, no encontraremos jamás a Jesús ofendiendo a alguien para servirse a sí mismo. Pablo, en su carta a los Corintios, nos da la siguiente advertencia. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Primera de Corintios 8.9 Nuestra libertad nos ha sido dada para servir y entregar nuestras vidas. Debemos edificar, no destruir. Esa libertad tampoco nos fue dada a fin de acumular cosas para nosotros mismos. Es por haberla utilizado con ese fin que hoy a muchos les ofende el estilo de vida de algunos cristianos. Escuchemos una vez más la advertencia que se nos da en Primera de Corintios 8.9 Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Veamos un ejemplo de cómo puede quebrantarse este mandamiento. En mi segundo viaje ministerial a Indonesia llevé a Lisa, mis hijos y una niñera. Llegamos a Denpansar, Bali, una isla de veraneo. Un líder de la iglesia que visitábamos era dueño de un modesto hotel en una zona de la ciudad que era muy ruidosa. Habíamos viajado mucho y dormido poco. Estábamos exautos. Esa noche nos despertaron varias veces los ruidos de la calle y los perros que ladraban. Solo nos quedamos una noche y no logramos descansar como lo necesitábamos. Al otro día continuamos camino a Java y ministramos durante las dos semanas siguientes que estuvieron colmadas de actividades. Solo tuvimos un día libre en dos semanas y lo utilizamos para viajar. En un periodo de veinticuatro horas ministramos cinco veces en una iglesia que tenía treinta mil miembros. Al final del viaje debíamos regresar pasando por Bali otra vez. El pastor nos informó que nos quedaríamos de nuevo en el hotel de ese líder. La idea de volver a pasar una noche en esas condiciones no nos entusiasmó demasiado, sobre todo después de haber estado dos semanas ministrando sin descanso. Durante el desayuno, la mañana en que debíamos partir de Java hacia Bali, una querida hermana se ofreció a costear nuestra estadía en uno de los hoteles de primera categoría de Bali. Me sentí entusiasmado, ya que finalmente podríamos descansar y alojarnos en un lugar hermoso. Cuando salimos del restaurante para empacar, Lisa me dijo que no se sentía cómoda con la idea de aceptar el ofrecimiento de esta señora. La intérprete y yo intentamos convencerla, asegurándole que todo iría bien. Una vez más, mientras volábamos de Java a Bali, Lisa me comentó que no creía que lo que hacíamos fuera lo correcto. Yo actué neciamente y no le presté atención. Le dije que no le costaría nada la iglesia y que todo estaría bien. Cuando llegamos a Bali, mientras sacábamos nuestras maletas del aeropuerto, una vez más Lisa intentó convencerme, pero la ignoré. Cuando nos reunimos con el pastor, le dije que no necesitaríamos quedarnos en el hotel de su hermano, ya que habíamos aceptado el ofrecimiento de la otra hermana. Él pareció algo incómodo por lo que le dije, así que le pregunté que andaba mal. Afortunadamente, fue muy honesto conmigo y me explicó, John, esto ofenderá al hermano y a su familia. Ellos ya les han reservado el cuarto y no tienen ni un solo lugar libre esta noche. Al parecer, también había ofendido el pastor, ya que no apreciaba lo que ellos habían dispuesto para nosotros. finalmente le dije que nos quedaríamos en el hotel de este hermano y declinaríamos el ofrecimiento de aquella señora. El señor me reprendió por mi actitud. Yo sabía que el pastor estaba herido. Me percaté de que, al demandar mis derechos, había ofendido a este hermano, y eso era un pecado. Le pedí perdón, y él me perdonó. Espero no tener que aprender de nuevo esa lección. La prueba de la edificación El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, resumió lo que Dios siente con respecto a este tema. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14.19 Deberíamos tener como meta no hacer que otras personas caigan a causa de nuestras libertades personales. Lo que hacemos puede ser aceptable según las Escrituras. No obstante, preguntémonos, ¿busca esto la edificación de los demás o la mía propia? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Primera de Corintios 10, 23, y del 31 al 33. Le animo a que permita que el Espíritu Santo examine cada área de su vida por medio de este pasaje de la Biblia. Permita que le muestre todo motivo o plan oculto que sea para su beneficio personal y no para beneficio de los demás. No importa qué área de su vida implique, acepte el desafío de vivir como siervo de todos. Utilice su libertad en Cristo para liberar a otros, no para firmar sus derechos. Esa fue una de las directivas del ministerio de Pablo que escribió, no damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Segunda de Corintios 6, 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!